Hola a todos los bolletes, bueno, hoy os voy a enseñar una cosita que creo que os va a interesar para los que tengáis todavía esto que os voy a enseñar vivos. Bien, hoy vamos a abordar el tema de cómo devolverle la dignidad a una consola Playstation 3 antigua. Para quien no lo sepa, las consolas Playstation 3 antiguas, las FAT como se llaman, eran unas consolas, las primeras que salieron, tenían el problema, de hecho hay muy pocas vivas, que todas que estaban por el llamado error de la luz amarilla, luz de la muerte. Esto era por temperatura. Este error ocurre por lo siguiente. La consola está mal distribuida, tiene la expulsión del calor a la inversa, o sea, los chips están debajo de la placa cuando normal es que para que expulse el calor estén arriba. Entonces, por culpa de esa distribución no se expulsa bien el calor. ¿Qué es lo que pasa? Que los chips, que son de la CPU y el RSX, que es el gráfico, están soltados a la placa base con un extraño bastante malo, porque viene de fábrica, era un extraño barato. Entonces, lo que hace es que cuando se sobrepasa la temperatura de seguridad, que son 85 grados, la consola normalmente se apaga. Pero el problema es que cuando se apaga, el ventilador no está sacando calor. Entonces, hacemos una curva de calor, que lo que hace es que el extraño de las patillas, de los chips, se derritan, y alguna por ahí, de por culo, se parte el extraño, porque se va a partir, porque cuando tú, eso se enfríe, y se haya derretido la gota, y se haya bajado, y eso se seque, cuando ya la haya apagado el toy, se haya enfriado, cuando tú la enciendas, te vas a encontrar con el fallo de la lua amarilla. ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo? Dice, si ayer me funcionaba. Claro, porque al apagarla, al haberse apagado de seguridad, el ventilador no ha sigo sacando calor, y aunque estaba a los 85 grados, si tú has dejado de girar el ventilador, la curva de calor sube más. Entonces, lo que hace es que se derrite el extraño. Bueno, después de esta explicación, vamos a enseñaros lo que tengo. Bueno, chicos míos, os presento la PlayStation 3 FAT, la vieja. Ahora, este modelo es, digamos, más especial que otro, porque este es el modelo que es retrocompatible. Tiene cuatro puertos USB, y tiene aquí otras ranuras que son para usar tarjetas, que esto es lo que denota que este modelo es retrocompatible. ¿Qué quiere decir que es retrocompatible? Que si tú a esta consola le metes el juego de PlayStation 2, te los vas a tirar, porque está dentro, tiene una PlayStation 2, entre comillas, o sea, los puedes tirar perfectamente. ¿Qué tiene de especial esta consola? Pues que la vi en internet hace ya mucho tiempo, hace ya un año y algo, y el vendedor que la vendía, la parte de aquí, que es el sello de la garantía, no lo había quitado. Pero el hombre la vendía funcionando, digo, uy, qué buena idea eso. Veréis por qué es importante eso. Si encontráis una consola esta antigua, que sigue funcionando hoy día, y no le han tocado aquí el sello, quiere decir que esa consola no ha muerto nunca. Porque los principios que te dicen, si una consola ha muerto, es que te la encuentres abierta, porque puede ser que la gente haya hecho el truco de la pistola de calor, que la pistola de calor es malísimo, es un método que no te dura mucho, es decir, te la revive, pero a la larga te vuelve a salir, porque ese estaño ya está mal, el estaño de los chistes está mal. Eso quiere decir que nunca la han abierto, sigue viva, y en mi caso, al ser retrocompatible, lo que dije, leche, pues me la voy a quedar, porque esta, ya que nunca se ha resucitado, nunca ha muerto, si le ponía un programa cada vez después, le voy a alargar la vida y me voy a asegurar de que incluso voy a poder seguir usándola para jugar, para navegar lo que me dé la gana, porque ya no va a morir. Y ahora os explico por qué. Antes de nada, deciros que el método que esta play ya se puede hacer desde hace muchos años. Lo que pasa es que el problema que tiene es que el método para hacerle lo que yo os voy a enseñar se hacía mucho más complicado, y puesto que no hay tantas plays vivas con memorias NAN, porque esta consola tiene memoria NAN, el método es mucho más complicado de hacer. Entonces no quise comprar los aparatos porque es que me iba a dejar un pastizán nada más que para una consola, entonces yo pasaba. Las memorias, luego hubo una serie de modelos de las gordas que tenían memorias NOR, que era un método más sencillo, pero vamos, que de todas maneras tampoco hay muchas de estas consolas vivas, porque la memoria NAN y NOR es la memoria en la que, digamos, se almacena el sistema operativo pero lo que peta realmente es el procesador y el RSX, que es el chip gráfico. Entonces, haciendo esa aclaración, vamos al lío. Bien, me he saltado un poco el proceso de desarme de la play, ¿veis? Ahí están todas las piezas, está la pobre play, desarmada completo. Bien, una de las cosas que hay que hacerle a estas plays, ya que las vamos a restaurar, entre comillas, es cambiar la pasta térmica. ¿Veis estos cuadraditos que tienen como manchas blancas, secas? Esa es la pasta térmica que viene de serie. Lo mejor que le podéis hacer es cambiársela. Entonces, ya que la voy a restaurar completa en ese sentido, le voy a cambiar la pasta térmica. Ahora os voy a enseñar ya cómo se queda. Aquí ya veis el disipador con las plaquitas limpias. Y aquí las otras están limpias con sus dos pegotes de pasta térmica. Esta vez la que voy a usar es pasta térmica de plata. Es la marca más famosa del mercado y son las que mejor transfieren el calor al exterior. Ya lo único que haría sería este disipador encajado y ya está, y se acabó. Y ya tendríamos la consola con la pasta térmica. Aunque veáis esos pegotes pequeñitos, con eso basta, de sobra. Sencillamente cogemos, ¿veis? Ya están los ventiladores puestos y dispuestos. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplanarlo y entonces se habrá acabado. ¡Hala! Ahí lo que hacemos es tratar de encajarlo y ya lo único que tenemos que hacer es atornillar por debajo. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestra Playstation al Freeway 4.82 oficial. Podemos hacerlo desde la propia consola. Una vez que hemos actualizado la consola al Freeway 4.82, tenemos que hacer lo que pone en el manual que os he pasado de la página del otro lado. Lo tenéis en la descripción. Mucha gente intentará probarlo por la página web que pone en el método oficial. Pero yo recomiendo que lo hagáis por el método del mini servidor. De hecho, es con el que me he tragado antes el tema de la modificación. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Habiendo preparado todo en el USB y en un supuesto de que no haya funcionado el método anteriormente citado, entonces la consola la tendréis que reiniciar en modo recovery y cogerá el Freeway nuevo que vais a poner a partir del USB. Y esta es la pantalla de actualización. Y después de esto tendréis la consola con un Custom Freeway propio. Quiero que os servéis una cosa. Mira, este programa es el Control Fall Utility. Este programa solamente funciona en las Playstation Piratas. Este programa sirve para alargarle la vida a vuestra consola. Y si veis en la temperatura de la CPU del RSX, veis arriba a la izquierda, en verde pone 63 grados y 51 grados. Estamos en reposo. Terrible esas temperaturas. Si la Play no nos manda la mierda, poco le falta. Así que yo en estos casos lo que hago es ponerle la velocidad en modo 2 y en el modo 2 regulársela, por ejemplo, a la gorda a 0x80. Es una velocidad que quizás haga un poco de ruido en la consola, pero creedme, cuando estéis jugando no os molesta. De hecho, escuchad. Y ahora escuchad, si lo pongo en modo 0 suena así. Eso es la velocidad máxima del ventilador. Pero eso es muy molesto. Así que lo que hago es ponerlo a modo 0.2 y subirle al nivel a 0x80. Que no es una velocidad que os suene mucho. Cuando estás jugando no se nota, aunque ahora mismo normal sí que se nota. Y lo que hago es guardarla pulsándole al botón Start. Y esto ya se queda guardado. Esto lo hago cada vez que enciendo la consola. Y veis, las temperaturas ya van bajando. Después de un rato de haberlo puesto en modo 2, tenemos unas temperaturas de reposo de la CPU de 46 grados y del RSX que son 38. Estas temperaturas de reposo son bastante buenas. Quiere decir que cuando estemos jugando subirá una medida de 15-17 grados cada uno. Sobre todo subirá más el RSX. Y el RSX se puede poner perfectamente en juego con esta configuración en torno a 60 grados. No puede llegar, por poquito no llega. Y esas son unas temperaturas óptimas. Y después de haber estado un buen rato jugando, ¿vale? No me esperaba estas temperaturas tan bajas. Lo que se me ha olvidado deciros es que como acabo de cambiar la pasta térmica y he puesto pasta térmica de plata, que es mucho mejor. Bueno, veis, jugando no me ha llegado ni siquiera a 50 grados ninguno de los dos chips. El de la CPU y el de RSX, ninguno de los dos. Pues estas son las grandes ventajas de tener una consola antigua que nunca se ha roto. Y que la hemos podido coger a tiempo para ponerle la aplicación de los ventiladores. Y en este caso cambiar la pasta térmica por una de plata, que es la mejor del mercado y la que mejor conduce el calor. Pues este ha sido el experimento. Bueno chicos míos, espero que os haya gustado el manual sobre esta consola. Los que tengáis alguna viva y no hayan muerto nunca, ¿vale? Tenéis la oportunidad de devolverle la dignidad, ¿vale? Con esto que os he enseñado. Esto ya entra dentro de lo que es políticamente correcto o no. Pero es que no nos engañemos. La mejor manera de alargar la vida a estas consolas es piratearla. Así que no hay más explicación. Esta consola ya hace un montón de tiempo que no le sacan firmware porque ya está abandonada. Pues la única manera de devolverle la dignidad y que no pete nunca, tanto los modelos nuevos que también petan por calor, es hacerle lo que os he enseñado. Así que no hay más. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, yo voy a disfrutarla porque ahora ya tengo dos play operativas. Esta siempre ha estado operativa pero nunca la he tocado desde que la compré. Porque quería esperar este momento. Bueno chicos míos, hasta la siguiente. Nos vemos.